El expresidente Donald Trump, quien durante meses fue el presunto nominado republicano, recibió el lunes suficientes votos de los delegados para convertirse en el candidato del partido. El expresidente, que sobrevivió a un intento de asesinato hace dos días, obtuvo una mayoría de votos de los delegados en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, Wisconsin. Trump alcanzó el umbral necesario con los votos de Florida y el anuncio fue hecho por su hijo, Eric Trump. Trump encabezará al partido republicano en una tercera elección consecutiva después de su victoria sobre Hillary Clinton en 2016 y su derrota ante el actual presidente Joe Biden en 2020. Trump anunció en su red social, Trump Social, que eligió al senador por Ohio Vance como su compañero de fórmula con la que puso fin a meses de especulaciones sobre la persona a quien elegiría para la vicepresidencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!